Hola chicos soy San y en este video vamos a conseguir el nuevo pingüino rey de neón Miren es una mascota ultra rara que ha llegado con esta última actualización de pingüinos Que cuestan 225 Robux para poder conseguir uno de ellos Lo vamos a hacer de neón y vamos a ver que tal es Así es como está este nuevo pingüino rey de neón Dime en los comentarios que te parece bro